Noemura Yama Tudó nació en San Luis Potosí en 1930. Debutó en la cinta Muertos de Risa 1957 con Resortes. Filmó más de 150 películas. Algunas de ellas consideradas clásicos como Nazarín, La Sombra del Caudillo, Cada Quien Su Vida, entre otras. Participó en 20 telenovelas, como El pecado de Oyuki con Ana Martín, Yesenia con Fanny Cano, Esmeralda con Leti Calderón, entre otras. Las preferencias sexuales de Murayama no eran un secreto, y se sabe que tuvo romances con los actores Carlos Piñar, Armando Palomo, Fernando Colunga y Sebastián Ligarde. Dicen que tuvo una pelea con Ernesto Alonso por un joven mesero que ambos querían conquistar. Murió en 1997 de un problema hepático a los 67 años.